Hoy dimos un taller de plantas de interior y me parece muy importante abordar el tema de los árboles en interior. Ya que los árboles funcionan totalmente diferentes y tenerlos en interior pues realmente se complica. Así que ahí te va la historia. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo los árboles no deberían de estar en espacios interior. Porque los árboles generan muchos procesos que a veces ni siquiera dimensionamos. Como por ejemplo son los procesos de respiración por tallos y hojas. O el proceso de fotosíntesis que realizan mediante los fotones. Y aunque muchas personas me digan que sí se puede tener árboles en interior. Este es el claro ejemplo de cómo a final del día el árbol llega a tener estos procesos de declive. Los árboles o plantas se pueden adaptar a los espacios que le demos. Sin embargo esto no quiere decir que eso sea lo correcto. Y si estamos hablando de árboles frutales la cosa se pone peor. Porque como les digo los árboles hacen fotosíntesis en presencia o en ausencia de la luz. Y también aquí la luz solar genera un intercambio de gases como lo es el gas etileno para la maduración del fruto. Así que si estás pensando poner un árbol en un jardín interior dentro de tu casa o dentro de algún sitio. Que el árbol comenzará con muchísimos procesos inadecuados. Y obviamente te saldrá más caro el caldo que las alborotas. Así que poco.